Yo ya no toco el corazón, yo no amar Yo no toco el corazón, yo no toco el corazón Lo de amar, yo no toco el corazón Ya que no de qué, sin ti el paso Yo no toco el corazón, yo no toco el corazón Yo no toco el corazón, yo no toco el corazón Yo no toco el corazón, yo no toco el corazón Yo no toco el corazón, yo no toco el corazón Yo no toco el corazón, yo no toco el corazón Yo no toco el corazón, yo no toco el corazón Yo no toco el corazón, yo no toco el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!